Yo nacido para triunfar, como crees que voy a fallar Si desde pequeño solo aprendí que de mi depende perder o ganar Yo nacido para triunfar, como crees que voy a fallar Si desde pequeño solo aprendí que de mi depende perder o ganar Fueron muchos años entre cuatro paredes pensando y organizando el futuro de mis bien Y es que fracaso tras fracaso los días se van escasos Pero el viaje lo emprendí, rendirse no tiene caso Entonces recordé por qué comencé, mi familia era mi fe Un propósito yo empecé y del suelo me levanté Como buen negociante un minuto de rodillas cambié Por la bendición del día que me mantiene de pie Aunque cada rato la vida te dé la espalda Tienes que tirar pa'lante y saber lucharla No importa escuela, títulos ni universidad No dejes que tus sueños los borre la sociedad También anota en el currículum esto que te aconsejo Que con humildad de pequeño me enseñó mi viejo Que si buscas y no encuentras tu éxito en el reflejo No estás viendo bien tus virtudes en el espejo Se trata de triunfar cuando nadie más crea en ti Yo viví solitario al sol brillar y entonces lo comprendí Si algo pudiera señalar de esta poesía que escribí Diría gracias vida mía porque nunca me rendí 25 horas al día llueve en crítica en montones Si la pusiera a mi cuenta cero estuviera millones No importa lo que hagas te ofenderán sin razones De nadie esperes nada, no caen del cielo bombones Es preferible un vagabundo sin dinero y educación En vez de un falso amigo que te apuñala traición La envidia abraza con la mente, nunca con el corazón No solo las balas matan, aprende de la lección Por eso nuestras acciones reflejan nuestro destino Y por miedo a fracasar le echamos la culpa al vecino Con esfuerzo y sudor se talla nuestro camino Me susurró la voz de nuestro señor divino Yo nacido para triunfar ¿Cómo crees que voy a fallar? Si desde pequeño solo aprendí Que de mí depende perder o ganar Nacido para triunfar ¿Cómo crees que voy a fallar? Si desde pequeño solo aprendí Que de mí depende perder o ganar Afortunadamente mis mentores han sido Heridas sentimentales en las noches bebido Y le doy gracias a Dios por todo lo sucedido Ahora soy inquebrantable, de eso estoy convencido Gracias a mis pies en la tierra y la cabeza en el espacio Aprendí que el cerebro también debe ir al gimnasio Tiempo al tiempo y al mismo tiempo te hará comprender Que no existe mayor consejo que las arrugas de la piel Y yo por tonto me distraje por algunos personajes Que nada les importaba como un barco sin anclaje Luego de ir a la deriva hacia un negro paisaje Supe que el viaje en la felicidad no lleva equipaje Mas no quiero formar parte del montón ni la manada Yo quiero dejar mis huellas marcadas en la batalla Pa' mirarla desde el cielo el día en que me vaya Y estar orgulloso de este miedoso con agallas Mientras tanto el tiempo como aves se va volando Pues no quiero ver el reloj si despierto sigo soñando Mis horas están contadas y pienso gozar amando Hasta que mi alma se separe del cuerpo por el quebranto Yo nacido para triunfar Como crees que voy a fallar Si desde pequeño solo aprendí Que de mi depende perder o ganar Nacido para triunfar Como crees que voy a fallar Si desde pequeño solo aprendí Que de mi depende perder o ganar Pero no quiero ver el reloj si despierto per la mitad